Bueno Frank, para Impacto Deportivo, Leyes Deportivo, te volviste a encontrar con un plantel que, bueno, pudiste hacer historia con él y vas a seguir haciendo historia. Sí, hermosos momentos y agradecidos, ¿no? Porque la vida nos pone en esta situación y son muy valorables. ¿Qué experiencia por ahí te dejó el Cholo como siendo un referente del plantel? Ah, única, un tipo bárbaro como persona y un gran jugador que enseña cosas permanentemente. ¿Es importante tener por ahí en el equipo un plantel con tanta experiencia? Por lo menos con la del C, por lo que transmite. ¿En lo personal, cómo te está yendo? ¿Qué objetivos, expectativas tenés acá a futuro? Ah, muy bien, en Newell, muy agradecido a la gente de Newell y, bueno, con la mejor expectativa para este campeonato que recién empieza. Ah, sí, vos dijiste, bueno, recién empieza, expectativas terminan entre los 10 primeros. Siempre expectativas en las mejores. Muchas gracias, Ricardo. Adiós.